¡Hola! ¡Hola chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas a este canal. Estamos ya iniciando una nueva semana, chicas. Gracias por acompañarme el día de hoy. Pues en esta ocasión me dio la tarea de buscarles diseñitos de uñas con calabacita. Espero que les gusten las ideas que yo elegí para esta recopilación. La verdad es que hay muchos diseños muy bonitos, diseños sencillos y también al mismo tiempo elegantes. Miren esta idea, me encantó. Ese como tipo francesito con la calabacita se ve muy bonita, chicas. También vamos a encontrar diseños de uñas para uñas cortitas, uñas naturales o uñas acrílico. Todo va a depender de gustos, chicas y también, por supuesto, de las actividades que ustedes estén acostumbradas a realizar en su día a día. Porque yo sé que muchas veces, aunque quisiéramos traer nuestras uñas siempre largas, hay veces que nuestras actividades no nos lo permiten o no nos acostumbramos. Y pues bueno, si les gusta este video, les invitamos a todos a formar parte de esta bonita familia y esperamos que a mi hermosa Vero le gusten estas ideas. Por ahí me estaban pidiendo diseñitos de este estilo, así que esperamos que les gusten. A mí la verdad es que me encantaron. Estos diseñitos se ven muy bonitos. Y pues bueno, chicas, ya saben que cada semana yo estoy aquí con todas ustedes compartiéndoles videítos nuevos. Ahorita les voy a estar trayendo videítos diarios, chicas, así que no se los pierdan. Suscríbanse al canal para que no se pierda ninguno de los videos que nosotros compartimos por aquí. Y recuerden, chicas, que este canal está dedicado a lo que son las recopilaciones de diseños de uñas. Así que si buscas inspiración, ideas o conocer las tendencias, pues ya sabes que este canal es para ti. Y pues bueno, mis amores, el día de hoy vamos a estar saludando a todas las personitas que estuvieron comentando en el video anterior. Y pues en esta ocasión empezamos con el saludito para mi hermosa Eliseth Rodríguez. Dice, hola, saludos bellos todos los diseños. Gracias, hermosa, para mí es un gusto, pues el poder compartir este contenido con todas ustedes. Saben que lo hago con mucho cariño, chicas. Y pues ya saben que siempre, siempre trato de traerles los mejores diseños. Y me apasiona, me encanta ver todas las tendencias en este mundo de las uñas. Y pues bueno, mis amores, el día de hoy tenemos saluditos para también mi amiguita Rosa Cosio Murillo. Dice, saludos desde Envigado, Colombia. Soy Rosa Cosio y divinas todas las uñas. Muchísimas gracias, Rosy, por estar aquí con nosotros. Saludos también para mi hermosa Vero, que siempre, siempre nos está apoyando a mi hermosa Vero Lara. Muchísimas gracias por todo tu apoyo y esperamos que estos diseñitos, pues sean de tu agrado. Saludos para Margelis Namarro, dice, hermosos todos. Saludos desde Zulia, Venezuela. Saluditos para ti también y muchas bendiciones, hermosa. Saludos para Hilatan S. Ríos, dice, me encantan tus videos. ¿Podrías hacer uno de decoración de marcas? Por supuesto que sí, hermosa. De hecho, ya lo estoy preparando para subirlo por aquí en el canal. Así que no te lo pierdas. Y pues bueno, mis amores, estos son los saludos de esta ocasión. Y pues si quieres un saludito en el próximo video, comenta en la parte de abajo, chicas. Y con mucho gusto estaré saludándolos. Y también me ayudarías muchísimo si te gustaron los diseños, regalándome una manita arriba y compartiendo este video para poder seguir creciendo como familia. ¡Gracias!